Iniciamos un procedimiento de cumplimiento de desalojo en el sector del barrio, en el sector conocido como el Piñal, muy cerca al aeropuerto. Afortunadamente, y en cumplimiento a una orden de inspección de policía, hemos venido realizando este procedimiento. Como les decía, la gente, la ciudadanía que estaba residiendo allá, ha venido saliendo de manera pacífica, digamoslo así, de manera ordenada y organizada, que eso nos satisface mucho a nosotros como institución, de no uso de la fuerza hasta el momento. Y hemos venido trabajando, ayer fue una jornada bastante ardua, hoy también arrancamos desde muy temprano y hay un muy buen comportamiento por parte de la ciudadanía que está saliendo de manera voluntaria de estas casas, afortunadamente.